Lo bendiga al fuego, bendiga a él, en su casa también mucha bendición. Ella, ella, Cecilia. A ella, Cecilia también, que Dios me la bendiga a mí. Y a ella la está bendiciendo, dice. Ella, ella. Dios te va por la bendición de ella. Gracias por la bendición. Vamos. Che, no te viva. Solo vas. Lo veo todo, amigo, gracias. Pará, que se agolpó el dedo. Te estafí viejo. Te estafí viejo, bien, y lo dice como si fuera que ustedes saben nosotros. Dice que son las mujeres más lindas de, la mujer, dice la historia, que son las mujeres más lindas de la provincia. Ah, te estafí viejo. Porque todos los talleres venían, gente de afuera, gente de afuera venía, despargamos la yema ahí al que ha dado. Así dice la historia, ¿no? Quiero, ¿puedo mandar un saludito? ¿Para quién? Griselda. Para mi hermana Griselda, que está cumpliendo año hoy. Oye, felicidad de la hermana Griselda. Sí, es fanática, fanática del hombre radio. Upa. Gracias, muñada. Maestro. 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 Maestro.